Y también entiendo al hombre natural, al hombre espiritual. Ahora, ¿sabe qué? A veces nosotros queremos que el hombre natural entienda lo que entiende el espiritual. ¿Nunca te pasó que le hablas a una persona de Dios y le hablas y le volvés a hablar y le reablas y ven, y ven milagros y ven cosas, pero viento no entiende? ¿Nunca te pasó? Bueno, a mí me pasa hace 20 años. Entonces yo digo, ¿cómo este hombre no entiende esto? ¿Cómo esta mujer no entiende tal cosa? Y nosotros nos enojamos con los que no entienden. Entonces, no estamos enojados con los que no entienden. Yo no predico la verdad porque estoy enojado o a veces exhorto a alguien porque estoy enojado con alguien. Simplemente exhorto a alguien porque el hombre natural no puede entrar al reino de los hijos. Y en la iglesia a veces hay personas que toda la vida son naturales y esos creen en Dios, se portan bien, ofrendan, congregan, pero nunca se le reveló la vida espiritual. Porque para ser un hombre espiritual, presta atención por favor, para ser un hombre espiritual hay que nacer de nuevo. Entonces, yo quiero hablarles a esas dos personas y decirles, entendemos lo que Pablo dice, que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Quizás para mí, si usted me dice a mí, usted predicaría sin ventilador aquí y usted vendría, mire, nosotros hacíamos culto cuando el techo nos daba acá, mire, el techo era aquí. El techo era acá, era, escuche esto, y sudábamos, y medio a veces que nos agarraban un poco que nos bajaba la presión. Pero, ¿sabe qué? Yo nunca entré a un culto y salí a comprar a la casa. Es más, ni al baño voy cuando entró a un culto. Entonces, ¿cómo le haces entender a alguien que viene al culto que no viene a un shopping? ¿Cómo le haces entender a un hombre natural que está delante de Dios y que, si sale un minuto de esa presencia, se puede, en ese minuto, perder la bendición? Se levantan tres veces al baño, salen a comprar. Es más, y si en este kiosco está más caro, van al otro, a tres cuadras, a comprar. Entonces, ¿cómo haces entender a ese hombre natural? ¿Cómo le haces? ¿Quién está aprendiendo por algo? ¿Es el arte? ¿Te va el mandafuego, amigo? Perdón, vamos a solucionar ese tema, ¿eh? ¿Qué? ¿No estás haciendo pocos fritas, no? Ya veo que era más lúmula, pocos fritas. Ya me caí, hasta arriba me caí, ¿sabes cómo me bajaron? Hasta arriba. No, pero qué sé, tranquilo, ¿qué? Bajamos todo, no se preocupen. ¿Está solucionado? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, ¿puedo seguir? Bueno, ahora voy a remarlas, me aguanto un fecho. Entonces, para las personas es normal. Ahora no sé qué, enganchado mirando un humito allá, miramos todo para allá, ¿no? Me voy allá, la punta es este, me vené. Entonces, para las personas es normal. Y Pablo está tratando de decir que las cosas espirituales se sujetan, se suman a las cosas espirituales. El reino de los cielos, diga conmigo, es espiritual. Y se establece a través de hombres sobre la tierra. ¿Queda claro? Repita conmigo. El reino de los cielos es espiritual. Dios es espíritu. Y se manifiesta sobre los hombres. Vamos de vuelta. El reino de los cielos es espiritual. A ver, entonces, si el reino de los cielos es espiritual, un hombre natural puede entender el reino de los cielos. Diga conmigo, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Ahora, pareciera que en esta prédica no voy a hacer que usted pueda nacer. Esto es un proceso. Mire, yo estaba orando por las elecciones porque oré a Dios para que Dios me diga, ¿quién va a dar? ¿Sabe qué me decía el Espíritu? No va a hacer nada ni nadie en cuatro años, no va a hacer nada. Lleva años, como un árbol que se planta, y lleva años para que dé su vida. Si el primer mandato lo hace bien, el segundo mandato lo hace bien, quizás el tercero se verá los frutos. De lo que está demandando hoy la sociedad. No es fácil radicar, arrancar de raíz la violencia. Porque detrás de la violencia está generado un montón de negocios anteriormente a esto. ¿Me está entendiendo? Bueno, entonces dice así, está de ti, suerte para ti, que no era para ti, será para ti. Entonces el hombre natural no puede percibirlo a Dios. Entonces a usted le dicen, fíjese, ¿qué hace un hombre natural? Juega a Argentina y no te viene al pulpo, porque yo lo entiendo, le gusta el pulpo, es un hombre natural. Sin embargo el hombre espiritual entiende que tiene un compromiso con Dios, que necesita a Dios, que necesita lo espiritual. Entonces viene a la casa de Dios igual. Pero ¿cuándo somos espirituales y cuándo somos naturales? Miren, si usted lee Gálatas, si usted lee Gálatas que habla 5, que habla del fruto del Espíritu, por muchos años la gente predicó los frutos del Espíritu Santo. No es los frutos, es el fruto, dice la Biblia. No habla los frutos, fruto, dice. ¿Y sabe qué es el fruto? ¿Sabe lo que es el fruto del Espíritu Santo? Es la totalidad vida del Espíritu en un hombre. Entonces, ¿quién es el hombre que ha nacido de nuevo? Es el hombre espiritual. A ver, si usted no nace, nacer de nuevo quiere decir, todo lo que aprendiste hasta el momento que confesaste a Cristo no sirve para nada. ¿Me sigue? Y aún si aprendiste cosas de tu oficio, sí que sirve. Pero todo lo que la casa te enseñó no sirve. Todos los principios que vos tuviste, yo soy así. Nadie a mí me va a decir cómo tengo que hacer, yo lo hago de esta manera. Entonces el hombre creció bajo soberbia, vanagloria, altivez. A él nadie le puede decir nada porque todo lo sabe. Entonces, cuando uno nace de nuevo es una persona que va a encontrarse con lo que se llama Biblia. ¿Me sigue? Uno se encuentra con la Biblia y empieza a entender que la Biblia es la voz de Dios. Y empieza a entender que hay una vida espiritual. Los religiosos, las personas que hacen así, asá, asá, ponen vela, asaltan, bailan, dan vuelta, gritan, zapatean. No van a encontrar al reino de los cielos. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La persona que conozca la palabra de Dios y que la practique, tiene la posibilidad de encontrarse con Dios y con el reino de los cielos y vivir nuevo, tener una nueva vida. Mire, usted pasará años en la iglesia y quizás nunca ha nacido de nuevo. Y se portará bien y usted dirá, Señor, yo he estado veinte veces en la iglesia, cincuenta, hasta evangelizado. Le voy a decir que usted no es justificado por obras. Las obras no justifican a nadie. Usted puede hacer todas las obras que quiera, pero usted no habrá nacido de nuevo. Se nace de nuevo por medio de la obediencia y la fe en querer cambiar de vida, en entender que hasta el día de hoy he vivido a mi manera y como he vivido a mi manera no me lleva a ningún lado. Y ahora necesito desprenderme de lo que yo creo como la vida tiene que ser y empezar a pensar que desde el vientre de mi madre, mucho antes, Dios me permitió que yo venga a este mundo. Y no solo me trajo a este mundo, sino que me dio ordenanzas para que yo la puedas cumplir. Porque en este mundo tengo que llevar a cabo una misión. Cada uno de ustedes que están aquí tiene que llevar a cabo una misión. Y el que no la cumpla va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Pero el que la cumpla, el Señor le va a decir, ven, entra en el gozo del Señor. Ven, 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 ven. Oiga, por favor, gloria al que vive. Pablo era muy sabio y decía, ¿cómo le digo a estos que creen que están con Dios, que no están con Dios? ¿Cómo le digo al hombre natural que entienda lo que entiende el otro? ¿Viste que hay gente que te dice, te vas a volver fanático? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Esto no es, esto no es, Cristo no es un amuleto. O estás con Dios, no estás. O le seguís, o no le seguís. Vos no podés seguir a Dios a media. El Señor le dijo, en muchas ocasiones, deja que entierre, y el Señor le dijo, que lo muerto, entierre lo muerto. Deja a tu padre, a tu madre y sígueme a mí. No es, espera, Señor, sabes, la próxima que te encuentro, la próxima que tú pasas por aquí, yo te voy a seguir. De ninguna manera, el joven rico, el Señor le dijo, vino al Señor y le dijo, yo he hecho esto, desde chiquito, cumplí los mandamientos, he hecho esto, he hecho lo otro, aquello. Y el Señor vio, que él estaba interesado en seguirle, pero estaba aferrado a algo, que no lo iba a dejar seguir al Señor. Y sabe que le dijo, bueno, ¿por qué no vendes toda la riqueza que tiene y se lo da a los pobres? Y, ah, se rajó. La Biblia no habló nunca más del joven rico. Porque es, o lo sigo a Dios, o no lo sigo, o me rindo, o no lo rindo. Hay gente que se rinde por temporada al Señor. ¿Eh? Son como esos animalitos que en invierno no aparecen, porque están hibernando, y cuando llega el verano aparecen a buscar a Dios. Señores, son hombres naturales. Nunca van a entender lo espiritual. ¿Cómo tú quieres que se te aparezca un ángel, o que el Espíritu te hable, o ver cosas sobrenaturales, si tú eres un hombre que cuando hay un partido de Boca y River, faltas al culto, lo cambias a Dios? Porque el hombre natural nunca va a poder ser portador de las cosas sobrenaturales. Y, ¿sabe qué? El hombre natural, cuando le viene más de luz, hace duelo. El hombre natural, cuando le pasa tal cosa, hace duelo, y ya está queriendo dejar a Dios. ¿Cómo un hombre que ha nacido deja a Dios? Un hombre que ha nacido para vivir una vida con el Señor, no lo deja a Dios. Tenga un resultado bueno su vida, o no tenga, o tenga la ladera llena, o la tenga vacía, lo sigue a Dios de la misma manera. ¿Me está entendiendo? Porque no se trata de seguir a Dios con lo que Dios me va a dar. Se trata de entender que yo tengo que conquistar un lugar en el cielo, que yo tengo que cuidar mi vida eterna, porque cuando yo vaya parte de este cuerpo pecaminoso, me iré a estar con Él al cielo. Si lo aplaudan a los puertos.